Comisionados para conquistar ¿Cuántos están comisionados para conquistar? Si un comisionado es Es un miembro de una comisión O es una persona a la que se le ha dado un encargo Eso es lo que dice el diccionario Usted tiene un encargo, pero me encanta lo que dice aquí en el diccionario Dice cargo oficial o autoridad para hacer algo ¿Cuántos tienen autoridad de parte del Señor para que cosas sucedan? Para que se muevan las cosas Pues en esta noche vamos a dejar que el Señor fluya Vamos a dejar que el Señor le hable Y cosas van a empezar a suceder Y yo estaba orando y el Señor me dio esta palabra para 2024 Junto con este precioso congreso de comisionados para conquistar Es tiempo de avanzar El Señor me dijo vas a hablar de un tiempo de avanzar Amén ¿Cuántos están listos para avanzar? 2023 se quedó atrás Ya eso es el pasado Pero hay un nuevo futuro Y estamos viviendo un presente precioso Y saber que todo tiene su tiempo Hay un tiempo para orar Hace unas horas Estuvimos hablando de los tiempos De las historias Hay un tiempo para orar Para aclamar ¿Cuántos les gusta aclamarle al Señor? Hay un tiempo para ayunar ¿Cuántos les gusta ayunar? Pero todo aquello que queremos alcanzar en la vida Hay un tiempo para avanzar Y este es un tiempo para avanzar 2024 2024 Dios va a hacer cosas grandes Y usted va a avanzar Porque es un tiempo de conquista Está comisionado para conquistar la tierra ¿Cuántos lo creen? Dígame Dice Éxodo Éxodo 14, 15 Entonces Jehová dijo a Moisés Me encanta esto ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y fíjese Dile a los hijos de Israel Que marchen Le decimos a Guadalajara A todo el país de México A todos los preciosos líderes Que están aquí Que marchen Es tiempo de avanzar ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben? Vamos a avanzar ¿Pero qué necesitamos entonces Para avanzar hoy? Dice Filipenses 3, 13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando Diga olvidando Ciertamente Lo que queda atrás Dígalo Olvidando ciertamente Lo que queda en el 2023 Y extendiendo A lo que está delante Cosas grandes Que tiene el Señor Para tu vida Y aquí hay un siervo de Dios Que nunca se rindió Aquí no hay personas Que se rinden Amén Que nunca dejan de avanzar A pesar de sus circunstancias A pesar de sus dificultades A pesar de sus batallas O lo que está viviendo Ese hombre Se llamaba Pablo ¿Cuánto se puede identificar Con Él? Pero hoy Estamos listos Para avanzar ¿Qué significa avanzar? Avanzar Avanzar es adelantar Mover Prolongar Hacia adelante Un avance Progreso Marcha Curso Evolución Desarrollo Promoción ¿Cuántos están esperando Promoción? Promoción de Dios En sus vidas Avanzar es adelantar Y me encanta Porque Hice una conjugación Del verbo Yo avanzo Dígale Dígale Que está a su lado Yo avanzo Tú avanzas Ella avanza Nosotros avanzamos Y para los españoles Tú avanzáis Ellos avanzan Amén Tiempo de avanzar Avanzar es entrar En el territorio Del enemigo Porque Dios Te va a dar La victoria Amén Este 2024 Dios te dice Escucha esto Palabra profética Para tu vida Que vas a recuperar Todo lo que el enemigo Te quitó En el 2023 Tú vas a avanzar Y vas a recuperar Que el enemigo quiso Y trató Un diablo mentiroso Amén Nada Nada Vamos a avanzar Vamos a lograr Cosas grandes Pero sabe que Enfocados Apunta esa palabra Enfocados Sabe que El arma Más Eficaz Que el enemigo Ha tratado Y ha usado En los últimos años Con los líderes Los pastores Es desenfocarnos Estaba leyendo Un artículo De unos grandes Empresarios Y le preguntaron ¿Cuál ha sido La clave Para que tú Logres tantas cosas? Estoy hablando Del medio secular Dios me ha metido En el medio empresarial Y me gusta leer Algunos Artículos Pero me encantó Este Aprendí A decir Que no Aprenda a decir No Eso se lo digo A nuestros líderes Pastores Aprenda a decir No Viene una incitación Dígale Señor Es no Y más Varones Si le preguntan A su esposa Nada más la ve Es no Ok no Ok no mi amor Ya entendí No Y cuando yo leía Esto dije Señor ¿Qué es lo que ha pasado Con nuestro liderazgo? ¿Qué ha pasado Con los pastores? ¿Por qué vivimos Ciertas situaciones? ¿Por qué hay una crisis Financiera? Y ahorita voy a estar Orando Por milagros financieros Que van a venir Diga yo recibo Esa palabra ¿Qué es lo que está pasando? El enemigo Lo ha desenfocado Es tiempo de avanzar No deje Que nada lo desenfoque De la visión De lo que Dios Le ha hablado A su corazón Y aquí hay muchos varones Y aquí hay muchas parejas Y aquí hay muchos pastores Que Dios está reenfocando Está redirigiendo Y usted va a salir De este congreso Como decía el apóstol Lleno de fuego Listo Listo para producir Listo para hacer Cosas grandes Por el Señor Y le va a decir Diablo tú no tienes lugar En mi vida En mi familia En mis negocios En lo que tú me has dado Y le va a arrancar Todo lo que el enemigo Le ha quitado ¿Cuántos lo creen? Diga Amén Yo recibo esa palabra Avanzar Es una fe obstinada Es una fe firme Eso implica avanzar En lo que usted Está enfrentando Con respecto A las promesas De la palabra De Dios Amén Y a través del poder De su palabra Es con el poder De la renovación De su mente Que usted comenzará A caminar En lo milagroso Déjeme repetírselo Otra vez A través del poder De su palabra Es con el poder De la renovación De su mente Que usted comenzará A caminar En lo milagroso Y yo oía Al pastor José Junior Mencionar esto Y dije Aquí está Ya está preparando El Señor A todos Su corazón Así que ¿Cuántos quieren Una mente renovada? Dice que Jesús Le dijo a sus discípulos El vino nuevo Ha de ser echado ¿Qué? En odres Porque si no El vino nuevo Podría romper Los odres viejos Me encanta La nueva versión internacional Que dice Ni echa nadie Vino nuevo En recipientes De cuero viejo Y hacerlo así El vino nuevo ¿Qué? Revantaría Se derramaría Entonces Más bien El vino nuevo Debe echarse En recipientes De cuero nuevo Quiere decir que Dios Le está hablando En esta noche Que tiene que tener Una mente renovada 2024 Es tiempo de avanzar Con una mente Renovada Diga yo recibo Esa palabra Señor Hay una versión En inglés Que me encanta The message Y la traduje En español Dice no pones vino En botellas viejas Ni agrietadas Obtienes botellas Fuertes Y limpias Para tu vino nuevo Usted es una persona Fuerte Con una mente Renovada Y Dios Está derramando Su vino nuevo En su corazón Esa visión Se va a avivar Cosas van a poner Así que Dios Tiene cosas nuevas Para ti Él tiene nuevos planes Nuevas metas Nuevas visiones Nuevas ideas Él quiere inspirarte Si, si Nosotros los cristianos Y líderes No tenemos que buscar Ninguna otra inspiración No tiene que buscar Ningún otro libro Tenemos la inspiración La mejor inspiración Del cielo Amén ¿Lo cree? ¿Lo cree? Y le doy gracias Por los Mis hermanos Que prepararon esto rápido Él Lo va a hacer Escuchen esto Te confiará cosas Si tú decides cambiar Hello Déjame decirlo otra vez Porque creo que no me escucharon Él te confiará Todo esto Te dará nuevas metas Nuevas visiones Nuevas ideas Empezará a inspirarte A tener algo En tu corazón Si tú decides cambiar Diga yo Estoy listo para cambiar Hay una mente Renovada Ya Señor Así que Él te va a confiar Eso Estás comisionado A conquistar Diga Diga Amén Estás comisionado A conquistar Si Él no derrama Su precioso vino Nuevo En odres viejos Los otros Dijen ser renovados Primero Es por eso Que el apóstol Pablo Escuche esto Me encanta Y lo mencionaban Mis hermanos En el capítulo 12 Romanos 12 2 No os conforméis Este siglo Sino que Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea Que La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Una mente Renovada Transformada 2024 Le dice el Señor Tiempo de avanzar Tiempo de avanzar Diga yo avanzo Dígale Tú avanzas Todos avanzamos Amén Avanzas A pesar de las circunstancias Dice Josué 1 1 Cuando había una situación Ahí dice Que Jehová Habló a Josué Y le dijo Mi siervo Moisés ha muerto Había una situación Difícil Ahora Levántate Y Dios le dice Levántate Y pásase Jordán Lo escuchamos Hace unos momentos Tú y todo Este pueblo A la tierra Que yo te doy A la tierra Que yo te doy Sabe que el Señor Ya tiene una tierra Preparada para usted Ahí donde Dios Lo ha asignado Ahí donde Dios Lo ha llamado Ahí donde está Trabajando Está esforzado Está creyéndole Al Señor Cosas grandes Van a suceder Y camina alrededor De su iglesia Y está orando Y está ayunando Y está clamando Porque es tiempo De avanzar Enfocados Creyéndole al Señor Él tiene grandes cosas Y le vamos a arrancar Todo al enemigo Lo que quiso hacer Amén El Señor te dice Avanza A pesar de los problemas Y circunstancias ¿Sabes qué? Avanza es tomar posesión Posesión De lo que Dios Te ha dado De las promesas Que te ha dado Diga yo voy a tomar Posesión Avanzar Te da el coraje Y fortaleza Así como dice Su palabra En Deuteronomio 5.32 Y si da De ser tal como El Señor Vuestro Dios Ha mandado No os desvíes A la derecha Ni a la izquierda Y me encanta José 1.7 Y todos se lo saben De memoria Solamente sé fuerte ¿Y qué? Cuídate De cumplir Toda la ley Que Moisés Mi siervo Te mandó ¿Sabe qué? El éxito Dios lo da Yo he tenido Experiencias preciosas Y hace un par de semanas Le comentaba Al apóstol Lo que Dios Estaba haciendo En los negocios En la empresa Y una vez El Señor me dijo Nada de lo que tienes Es tuyo Nada Todo me pertenece A mí Que nunca Que nunca se te olvide Que precioso Así que ustedes Hombres de negocios Y ahorita voy a orar Por hombres de negocios Empresarios Gente Pero sabe que hay pastores Que están listos Para que el Señor Empiece a reproducir A hacer cosas financieras En su vida En negocios Ideas Cosas Metas Visiones Porque es tiempo Porque es tiempo De avanzar Dije Ok Señor Nada Nada Es mío Nada te pertenece Todo es mío Yo te he dado Todo Y entendí Y ahora Cada que hago Alguna cosa Le digo Señor Este Con permiso Siempre Él está Arriba De cualquier decisión Que yo hago Cuando estoy En el mundo Empresarial Y Dios Nos ha llevado Por ahí Y ya después No quiero Tompar mucho Ese punto Pero avanzar Hay respuestas No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda Avanzar Es mantenerse Positivo ¿Sabe que le he dicho Yo a la gente? Y a veces Cuando estoy Tratando con otras Gentes Dentro Dentro del ministerio Pero aún también Dentro del negocio Digo no me hables Con cosas negativas Porque mi teléfono Se desconecta Si tú me vas a dar Una mala noticia Se corta el teléfono Así que si sientes Que se corta No me hables Cosas negativas ¿Sabe que avanzar Es mantenerse positivo? Dígale a su lado A su esposa Al que está ahí Yo me voy a mantener Positivo No voy a dejar Que nada Que el enemigo Meta en mi mente Y empiece a nublar Las cosas Ni nada Estoy convirtiendo Lo malo En bueno Amén En inglés Hay una expresión Para los que no saben Yo estoy en la frontera Del lado americano Del lado de McAllen, Texas Enfrente de Reynosa Y hay una expresión Que dice No hay días malos Dice Oye tú Un día malo No, no, no En inglés dice There's no bad days There are good days And better days ¿Le gusta eso? There are good days And better days Bueno En español En español Se lo voy a traducir Hay buenos días Y mejores días No hay días malos Amén Así que nunca diga Que tuvo un día malo Hoy fue un buen día Mañana va a estar mejor Entonces cuando aprendes Y estás con una mente Renovada Y Dios te trajo Todo eso Nuevo Y está cambiando Y estás avanzando Vas a avanzar Y te vas a mantener Positivo Vas a convertir Lo malo En lo bueno Avanzas en distancia Avanzas y pones Tus pies en acción No cometes errores Diga No voy a cometer errores Señor Porque voy a avanzar En tu perfecta voluntad Él avanza Yo avanzo Ustedes avanzan Amén Todos avanzamos Comisionados Para conquistar Amén Diga amén A eso Dice Dice Ezequiel 1.12 Y cada uno Iba de frente Hacia adelante A donde quiera Que iba el Espíritu Iban ellos Sin volverse Cuando andaban ¿Cuántos quieren Que el Espíritu de Dios Vaya donde usted va? Que donde usted camine Y donde ponga sus manos Y donde esté ahí El Señor Vaya con usted siempre Yo venía en el avión Y dije Gracias Señor Por todos los ángeles Que estás trayendo aquí Le digo siempre Y porque yo voy aquí En este avión Nada va a pasar aquí No se va a caer No va a salir una puerta Volando Nada ¿Verdad? Como esas noticias Nada Donde usted va El Espíritu de Dios Va con usted Porque está avanzando Porque está caminando Porque está poseyendo La tierra Y está caminando Y está creyendo Y está dejando Todo 2023 Todas las cosas negativas Todos los errores Todo lo que pasó Se acabó Nunca más Nunca más Me encanta Porque cuando estás Enfocado Estás parado en el arado Y no te fijas atrás Fíjese lo que dice Lucas 9.62 Pero Jesús le dijo Nadie que después De poner la mano En el arado Mira atrás Usted no mire atrás 2023 Se acabó Se acabó Nunca más Entonces cuando Cuando avanzas ¿Sabe qué pasa? No hay indecisión Hello Se acabó La indecisión ¿Se han fijado Cuando vamos a ordenar algo? ¿Qué ordeno mi amor? ¿Cómo que ordeno? ¿Qué ordeno? Siempre estamos Llenos de indecisión Pero sus hijos Los hijos de Dios Los que están avanzando Los que están caminando Los que tienen una mente Renovada Se acaba la indecisión Y su sí va a ser sí Y su no va a ser no ¿Cuánto dan gloria a Dios Por eso? Ya no juegas Cuando avanzas Ya no juegas No miras atrás Hay un compromiso Mujeres y hombres De compromiso Amén Le puede decir Yo voy a ser un hombre De compromiso Porque estoy avanzando Porque cosas están pasando Si avanzas Y dejas de hacer Lo mismo Hello Díganle que está a su lado Yo voy a dejar De ser lo mismo Bueno su esposo Su esposo No hay retrocesos Avanzas Y ya no hay retrocesos 2024 Va a ser un año De victoria Va a ser un año De poseer la tierra Va a ser un año Donde cosas Van a empezar a suceder En tu iglesia Milagros Prodigios Señales Almas nuevas Familias Conociendo la palabra Siendo impactadas Por la palabra Porque no hay retrocesos Salmo 18 29 Y ahí lo apuntan Después los están apuntando Con tu ayuda Puedo avanzar Contra una tropa Pero cheque esto Con mi Dios Con mi Dios Puedo escalar un muro Ese es nuestro Dios ¿Cuántos quieren escalar Esos muros Esos obstáculos Esas situaciones Que se han venido Sobre su vida Dice el Señor Se acabó Tiempo de avanzar Hay una orden De parte del Señor En este día En esta noche En este 2024 Es tiempo de avanzar Y nada nos va a parar Nada nos va a detener Redime Pueblo de Dios Nada nos va a detener Diga gloria a Dios A eso Hay resultado Al mérito Hay resultado Al trabajo Hay resultado Y dice Segunda de Timoteo 4.7 He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Amén Por lo demás Está reservada La corona De justicia Dios tiene premios Cuando usted Está avanzando Hay mérito Para los siervos De Dios Las siervas Los líderes Los ministerios Y eso es lo que Dios Quiere hacer Y le está hablando En esta noche Avanzas en la fidelidad A Dios ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos tienen? Creerle al Señor Y saber Que también Él es fiel A sus promesas Dice Proverbios 11.3 La integridad De los rectos Los encaminará Proverbios 4.18 Dice Más la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Bienaventurados Los del limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Tiempo de avanzar Tiempo de avanzar ¿Sabes qué? Hermanos Cuando avanzas Eres una bendición ¿Cuántos quieren Ser en bendición A otros? Mire ahorita Yo tengo un corazón Dadivoso Paposo lo sabe Y cuando estaba ahorita Me voy a atrever A hacer esto Yo voy a dar becas A los parejas Para el curso ¿Qué va a hacer? Ahí está ya Así que hablan Con el pastor Dice Bueno Ya dijo las becas Mi corazón Está lleno De gratitud Pero ¿saben qué? Como estoy avanzando Soy una bendición Dice 1 Pedro 3.9 No devolviendo mal Por mal Ni maldición Por maldición Sino que al contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste Llamados Para que heredéis Bendición Diga al que está A su lado Yo estoy bendecido Avanzas en sabiduría Avanzas en confianza A Dios Amén Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos ¿Y qué? Y Él Endezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Yo he aprendido A pedir siempre La opinión De Dios Teme a Jehová Apártate hermano Avanza Escuchen esto Cuando avanzas No hay más depresión No hay más depresión Se acabó la depresión Se acabó Los malos pensamientos Se acabó El no se puede Si se puede En Cristo Jesús No hay más depresión Dice la palabra Que en el mundo Tendrás aflicción Pero confía ¿Por qué qué? Porque yo he vencido Al mundo Aplique la palabra No hay más depresión Vas a avanzar Es luchar Avanzar Es tener más energía Avanzar Vas a ser bendecido Y vas a ser bendición Avanzar Es tener una santa ambición Amén ¿Cuántos quieren Una santa ambición? Dígame Avanzar Es ser campeones Avanzar Es olvidarte De las cosas negativas Y antidepresivas Que el enemigo Quiso poner en tu vida A través de tu familia De tus hijos Eso se acabó El día de hoy hermanos Dios está cambiando Tu mente Dios está poniendo Algo diferente Y vas a avanzar Vas a avanzar Porque somos comisionados Para conquistar Amén Olvidas de las cosas pasadas Y estoy terminando Saben que Pablo comprendió Que si se quería avanzar Había cosas que tenía que dejar atrás Y comprendió Y comprendió Que eran aquellas cosas Que le estaban sirviendo De obstáculo Para alcanzar Su meta Hoy En esta noche Y le decía El apóstol Siento que el Señor Va a liberar A muchos Viene una liberación Poderosa En esta noche Usted no va a ser igual A partir de hoy Escuche eso Una vez más Usted no va a ser igual A partir de hoy Usted va a liberarlo De muchas cosas Y cheques Muchos de nosotros No avanzamos Porque no queremos Dejar atrás Lo que nos sirve De obstáculo Hello Se lo voy a repetir Otra vez Muchos de nosotros No avanzamos Porque no queremos Dejar atrás Lo que nos sirve De obstáculo Pueden ser personas Pueden ser amistades Pueden ser actitudes Pueden ser vicios Pueden ser hábitos Todo esto se acabó El día de hoy Y le voy a dejar Dos frases El Señor Escuche esto Hay personas Que sueñan Con libertad Pero están Enamoradas De sus cadenas Oh 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 Esa estuvo buena Salvo a decir Otra vez Hay personas Que sueñan Con libertad Pero están Enamoradas De sus cadenas Y dígale Dígale Señor Hoy Yo rompo Toda cadena Del enemigo Que me haya atado Por años 2024 Comisionados Para conquistar Tiempo De avanzar Dele un fuerte Aplauso Señor Estoy terminando Con esta frase Tu vida Irá Hacia adelante Cuando te apartes De las personas Que te llevan Hacia atrás Sacúdase 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 Tu vida Irá Hacia adelante Cuando te apartes De las personas Que te llevan Hacia atrás Empieces A mire Nada más Hágale así Hágale así Hágale así Sí, sí Cuando uno de nosotros Como hijos de Dios Tenemos que comprender Que en Cristo Somos libres ¿Cuántos saben Que en Cristo Son libres? Dice Juan 836 Márquelo En su Biblia Póngalo ahí Cuando venga Una situación Así que si elijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Somos libres Diga Soy libre Soy libre Dios Me ha libertado Soy libre Díganle que se lo Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Gríteselo al Señor Soy libre Pablo Sabía que había Dificultades Que tendría que vencer Obstáculos en su vida Para alcanzar su meta Pero decidió avanzar Así como todos ustedes Están decidiendo avanzar No estancarse No detenerse No darse por vencido Porque nosotros no avanzamos Porque nos rendimos Rápidamente Pero cuando vemos Los obstáculos Nos damos cuenta Del sacrificio El esfuerzo Y que necesitamos algo Y no alcanzamos nuestra meta Porque nos rendimos Y nos damos por vencidos Pero hoy Pero hoy Se acabó Le dice el Señor Se acabó No más depresión No más malas Relaciones No más errores No más es tiempo De avanzar Es tiempo De avanzar Pueblo ¿Cuántos lo creen? Y mire Vamos a hacer algo Ahorita vamos a tener Un tiempo de Administración ¿Por qué no se pone De pie ahí? Dígale Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Empiecese a sacudir Tiempo de avanzar Tiempo de avanzar Así Tiempo de De accionar Tiempo de poner Y yo oía Yo oía Al apóstol Que decía Aquí, aquí, aquí Cuando entramos En la unción Cuando entramos En lo que Dios Tiene Oiga Usted no se detiene Empieza a moverse Cosas empiezan A suceder Amén Mire vamos a hacer algo Ya nos hemos agarrado Mucho de las manos Pues nos vamos a agarrar Otra vez Tome la mano De alguien Ahí al que está A su lado Y este es mi versículo Favorito De la Biblia Te agradezco Barón Porque Dios Tiene una palabra Para ti Que fuiste obediente Y estás aquí Escuchen esto Levanten sus manos Diga todo No a una cosa No a la mejor Diga todo Todo lo puede En Cristo Que me fortalece Una vez más Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dígale una vez más Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Dale un fuerte Aplauso al Señor ¡Woo!